Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de Cocina con Avimor. Miren, el día de hoy, toda la noche lluvio mucho, amaneció siendo mucho frío y el día de hoy les vamos a enseñar cómo hacemos un almuerzo. Miren amigos, pues ya estamos haciendo unos frijolitos fritos, nos quedaron aguaditos porque nos sobran poquitos frijoles y también vamos a hacer unos chilaquilitos y un cafecito. Por acá estamos haciendo también unos chilaquilitos, miren, como nos sobró un poquito de salsa, con esto vamos a hacer nuestros chilaquilitos. Miren amigos, pues ya vamos a servir nuestro platillo, hicimos unos chilaquilitos con lo que teníamos de salsita de sobrante. Miren, este es nuestro almuerzo, se nos antojó porque está muy frío el clima y vamos a hacer esto. También hicimos unos frijolitos, miren. Ya esto les pusimos poquita mantequita, nos pusimos a que quedaran bien refritos. Miren, así va a ser mi almuerzo. Frijolitos. Y a mí los chilaquiles siempre se me antojan con cebollita picada. Vamos a poner poquita cebollita. Muchos que les gusta también el queso, también me gusta el queso, pero en esta ocasión no tenemos quesito, así es que le vamos a poner cebollita. Miren, esto va a ser nuestra parte de nuestro almuerzo. Vamos a tener un pedacito de pastel, de postrecito. Y vamos a arreglarnos un cafecito, miren. Vamos a ponerle cafecito. No sé, café es al gusto. También nos gusta con crema. Hay que ponerle bastante cremita. Y para terminar nos falta agregar la azúcar. A mí me gusta bastante dulcecito, así es que le vamos a poner una cucharadita. Y la mitad de otra. Y para terminar, agua bien caliente. No se les está tocando nuestro almuerzo, miren. Cafecito, con un pastelito. Y nuestros tradicionales chilaquiles con frijolitos fritos. Gracias por ver nuestros videos. Espero que les gusten. Hasta la próxima. Gracias.